Venimos a cantar Champetti, esto es Dice Así Voy a Alberto Arroyo, Vivales Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena me muero Ay oye mírame Paola, tú que es la última Coca-Cola Ay négate en el tiramiento, ¿Quién te puede llevar el viento? Ella salía en las noches, noches, noches Y regresaba en las mañanas Por la gente del Carmen que ahora mami tú me estás buscando Ahora que yo estoy pegado Ay oye mírame Paola, tú que es la última Coca-Cola Déjate en el tiramiento, que te puede llevar el viento Y ella gozaba y bailaba en champeta como la Santa Rosera Tú a ella la buscaba, y ella a mí me ignoraba Y ahora mami tú me estás buscando Ahora que yo estoy pegadísimo al pico Ay oye mírame Paola, te crees la última Coca-Cola Déjale el tiramiento, que te puede llevar el viento Déjate en el tiramiento, que te puede llevar el viento Y ella te puede llevar el viento Compa a la playa, la lleva a la Pitna Y la mota en el caballito Caballito dale caballito Caballito dale caballito Caballito dale caballito Ay compa ay compa ay compa ay compa Compa de cuercilla, compa de la playa, la lleva a la pitna y la mota la lleva a la chistón. Ay, mírame pa' ahora, es que es la última Coca-Cola de calentina. Bien, ¿quién te puede llevar el pie? ¡Vaya, chiqui! ¡Come on! Ay, la pillaron con queso, que sabe cómo es. Había una y la he hecho para ti. Compa de cuercilla, compa de la playa, la lleva a la pitna y la mota en el camachito. ¡Con ustedes, Arturo Guitarla! Diga tú, chiquicorda, chiquicorda. Suave porque, suave porque, suave porque, suave porque. Compa de cuercilla, esto se cago aquí. Hombre, qué vaina bacana estar aquí entonado. Otra, ¿verdad? Vamos a cantar otra clásica, otra clásica. ¿Tienes una clásica por ahí, Dioniqui? Suéltame que la gente quiere espelucarse. ¿Qué se dice? Ana, montar tu viaje solita. Óyeme la nubecita. ¡Vamos! 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 La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita, ah, 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 ah! Ay, sepotaba en su nube, papá, en su nube. Ay, cuando estaba de chapeta, ¡Vamos! me la montaba toda hora. La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita, los sábados de peluque. La propia nubecita, la propia nubecita. La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita. Le entraba una agarradera y conmigo se perucaba. La propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita. 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 Nubecita, 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 nubecita. La propia nubecita, la propia 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 nubecita.